Yo soy Sol Estrada y hoy quisiera hablar con ustedes acerca de la inclusión, pero la inclusión no solamente en temas de género. Si bien cuando yo te pregunto qué te viene a la cabeza cuando hablo de inclusión, seguramente porque estamos en un evento de chicas, que desarrollamos software grandioso, seguramente vas a tener en la mente problemas de género. Sí, si bien sí tenemos problemas de género en temas de inclusión con todas las personas que nos identificamos como mujeres, tenemos otro tipo de problemas. No sé si, por ejemplo, en este tema tan trillado del COVID, en marzo del 2020, cuando nos fuimos todos a nuestras casas, ya sea trabajar o estudiar, todas las personas que estuvieron a tu alrededor tuvieron la facilidad de irse a su casa, ya sea trabajar o estudiar. Te preguntaste si todas las personas contaban con la infraestructura que tú cuentas hoy para estar en esta sesión, para realizar su trabajo o realizar sus tareas del día a día, como por ejemplo ir a la escuela. Eso también son temas de inclusión, pero hoy te quiero hablar de aquellas cosas, comportamientos o cosas que nos han pasado durante nuestro trabajo o en la escuela, que dejamos pasar o que normalizamos, porque para nosotros es común que así sucedan las cosas y tenemos problemas de inclusión. Y quiero hablar de algo relacionado con el lenguaje y no con el lenguaje del género, como por ejemplo, si utilizamos todas o todes, etcétera, sino de aquellas cosas que dejamos pasar en nuestro día a día. Por ejemplo, a mí me tocó facilitar una sesión y yo empecé a facilitarla, ¿no? Para cómo empecé a hacer mis dibujos y alguien levantó la mano y dijo, oye, pero es que no todos hablamos español en esta sesión. Yo dije, ah, caray, ¿cómo, cómo que no hablan español si estamos en México y estamos en una empresa donde la mayoría somos mexicanos, ¿no? Eso, eso me quedaba en la cabeza. Entonces decidí preguntar que cómo se sentían más cómodos si habláramos en inglés, hablábamos español. Y en ese momento tomamos la decisión de hacerlo a la par, ¿no? Yo hablaba en español y hacían la traducción en inglés y tomábamos notas tanto en inglés como en español. Pero me quedó siempre en la cabeza pensando que si nosotros estábamos en México, si hablábamos todos español, ¿por qué teníamos que hacer una distinción con respecto al lenguaje? Y entonces me pasó un día en otra situación que estaba del otro lado. Y resulta que fui a una reunión donde todas las personas hablaran en inglés. Y entonces estábamos en una mesa con mis compañeras donde todas éramos de México y empezamos a hablar. En español empezamos a hacer ciertos comentarios, nos empezamos a reír, las anécdotas del viaje, etc. Y se me acerca alguien a quien yo estimo mucho y le tengo mucho respeto porque sabe muchísimo más de estas cosas de inclusión que yo o de lo que hoy les vengo a platicar. Y me dice, oye, ¿por qué están hablando en español? Y yo, pues porque estamos conversando, ¿no? Y me dice, es que ¿te has fijado cómo reaccionan las personas que están junto a ti en la mesa? Pareciera que se están burlando de ellas porque ellas no entienden qué es lo que están hablando. El lenguaje común en esta sala es el inglés. Y entonces pareciera que me dio una cubetada de agua fría y dije, ok, tienes razón, estamos hablando de algo que yo no me había hecho consciente acerca de lo común, pero de lo común entre las personas, entre ese lenguaje, esa comunicación, ese tipo de cosas que compartimos con las personas y nos podemos hacer algo en común. Y entonces me quedó muy claro que cuando hablamos de inclusión, no necesariamente hablamos de género o hablamos de todas o todes, como repetí hace un par de minutos, sino acerca de cómo nos relacionamos con las personas para un lenguaje en común. Y entonces me quedó absolutamente claro que tenemos problemas de inclusión hasta en ese momento, en nuestro trabajo o en nuestro día a día. También nos pasa, por ejemplo, algo que a mí me ha pasado en los últimos meses en donde estoy trabajando, es acerca de la inclusión de las tribus. ¿Y qué es una tribu? Bueno, la relación que tienes con otra persona, como por ejemplo, ir a la misma escuela, que aquí en la Ciudad de México es muy común que todos sean burritos o somos pumas, ¿no? Entonces, pareciera que eso también es importante. O si, por ejemplo, has tenido algún tema o has tenido problemas de exclusión con alguien porque no piensa igual que tú o porque no es de la misma consultora o porque no es de la misma escuela o porque si estás en una consultora y eres empleado en una organización, si eres o no empleado de esa organización, ¿te tratan de alguna manera o de otra? ¿Te lo has preguntado? Y bueno, lo único que a mí me gustaría que hicieras conciencia es de esas pequeñas cosas, ¿qué puedes hacer para que la otra persona que está a tu lado se sienta confortable? Y bueno, yo te invito a que tomes conciencia, a que tomes acciones para que todas las personas se sientan incluidas en tu día a día. Muchas gracias. Yo soy Sol Estrada y recuerden que nosotras también podemos. Gracias. Gracias.